Muy buenas a todos, seguimos un poquito más de daules y es que ya tenemos toda la escalada desbloqueada Ya puedo hablar de todas las armas tranquilamente, ir eligiendo, ir organizando como hacemos con el resto de escaladas anteriores Como hacemos o como hecho, ¿vale? Para la guía de principiantes lo tendréis todo y este vídeo quedará en el listado de guía para principiantes, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenemos, última escalada radiante que a partir ahora del mes de junio, no me acuerdo que día exacto Pero bueno, ya va a entrar en rotación la escalada radiante correspondiente Ya sabéis que tenéis que hacer todas las escaladas radiantes y esas cosas, o sea, todas esas escaladas heroicas para conseguir todas las coronas Y desbloquear la última, bla, 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 todo eso para otro vídeo y más Qué bien imaginado esta parte, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver todas las amps Hay alguna un poco controvertida que dices, ¿qué hace esto aquí? No sé, hay algunas que dices, ¿qué hace esto aquí? Hay algunas que dices, ojito con esto, y hay otras en las cuales dices, oye, pues no las quiero para nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la mayoría de las amps son bastante útiles, son bastante interesantes Y te permite esta escalada hacer combinaciones bastante distintas a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Al, dijéramos, salir un poquito fuera del meta, pero bueno, vamos a hablar de ello poco a poco, ¿vale? Tenemos 20 puntos, no tengo incluso completada del todo, tendríamos por aquí más o menos la barrita Nos faltan 5 niveles por subir, con lo cual podríamos poner incluso más puntos de los que vamos a poner aquí hoy, ¿vale? Pero para llegar a este final nos va a venir bastante bien Bueno, en primer lugar tenemos la primera, ¿no? Empezamos siempre por el principio que viene bastante bien Mejora pasiva, es decir, que va a estar durante toda la escalada con nosotros sin necesidad de hacer nada, ¿de acuerdo? Y luego las activas que son las que tienes que activar Bueno, flota, flota por flotar, de volar, obtienes un 2% de velocidad de movimiento y un 2% adicional tras cada ronda superada Ya sabéis, así los cálculos, son 4 rondas, 2 por cada ronda, bla, 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 ahí ya vosotros los matemáticos, ¿de acuerdo? Luego tenemos la siguiente, que es otra mejora pasiva, que es Verdugo Inflige un 3% de daño adicional por cada Vegemude que tenga menos de un 50% de salud Ya sabéis que hay una amp que rula por todas las escaladas, que cuando el Vegemude tiene del 50% para abajo de la vida Pues hacemos como más daño, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este caso nos suma un 3% adicional Recordar que según vayamos metiéndole puntos, ese 3% va a ir aumentando progresivamente, ¿de acuerdo? Y luego otra pasiva, ¿vale? Otra que tendríamos para toda la escalada, que dice que cada 6, bueno, cada sexto golpe Con el arma crea una pequeña explosión de un elemento aleatorio Delante de Trick inflige un 20% del daño del último golpe Vale, a ver, con esta no queda duda, ¿vale? Es una mejora de velocidad Que con la build en Tempestad es un poquito lo que estábamos probando las otras veces El hecho de tener Tempestad y como le añades velocidad, pues que te ayude y esas cosas, ¿no? Esta yo creo que es indispensable Una vez que al Vegemude le tiras ya para el 50% de la vida Hacerle mucho más daño creo que viene bastante bien Al final hacemos un 9%, con lo cual está bastante bien que de repente tengas un 9% a mitad de escalada Porque sí, punto, ¿no? Luego tenemos que esta, esta por ejemplo con Tempestad viene bastante bien, ¿vale? Por ejemplo, esta la vamos a activar, ¿vale? Que al final es un 4% de velocidad Y otro, o sea, velocidad de movimiento Y otro 4% adicional por cada escalada Con lo cual al final suma mucho la velocidad Y para Tempestad está muy bien Y luego para tener un poquito más de movilidad Según qué armas, pues también nos pueden ayudar, ¿de acuerdo? Pero sobre todo esta combinaría con Tempestad Luego te vendrías, porque esta combina con todos Luego tenemos aquí la de Que cada sexto golpe, si os dais cuenta, pulso Si lo tienes a más 6, son 6 golpes Si no recuerdo mal, golpe arriba, golpe abajo Pero si no recuerdo mal, son 6 golpes Les hablo ahora un poco de cabeza Pero lo podemos mirar, ¿no? Y lo confirmamos Tottería en las justas Pulso Cada 5 golpes es uno menos Vaya, es uno menos No cuadra el sexto golpe exacto Pero bueno, se podría hacer cuadrar Pero claro, imaginaros que cuadráis Pulso junto con este sexto golpe Pero claro, se nos queda un poco corto, ¿eh? Se nos queda un poquito corto Y si le pusiéramos a pulso En vez de un nivel 6, un nivel 5 Mira, con nivel 5 de pulso Esto ya es jugar muy, muy al detalle, ¿eh? Con nivel 5 de pulso son cada 6 golpes Que quieras que no, combinaría perfecto con esta Pero si no, pues cada 6 golpes Pues oye, que cada 6 golpes te haces un daño aleatorio Pues perfecto, ahí queda, ¿no? Pues también le metemos porque es interesante Todo lo que haga daño y no tengamos que hacer nada Es interesante, ¿de acuerdo? Luego tenemos por aquí otra mejora pasiva Hay muchas pasivas Los frascos restauran solo el 50% de su cantidad normal Pero curan a todos los aliados A ver Si esta AM la queréis activar un poco al principio Bueno Pero realmente creo que no merece la pena Tenemos muchas pociones Tenemos el banco de Aether Tenemos un poquito de todo, ¿no? Con lo cual, yo creo que no merece la pena Luego tenemos otra pasiva Lucha a ciegas Cuando te ciegan, infliges un 20% más de daño durante 30 segundos ¿Qué es esto de cuando te ciegas? Los Behemoth Radiante Si os habéis podido fijar y habéis podido comprobar Ahora cuando, por ejemplo, sale un caracol radiante Que deja la baba Y tú pisas esa baba radiante Se te queda la pantalla en gris, ¿vale? Pasa una especie de blanco grisáceo En el cual eso es lo que llaman cegarse, ¿de acuerdo? Y entonces una vez que pasas eso Pues tienes este bonus de daño A ver Está bien Es mucho bonus de daño Pero realmente el cronoboro en sí No te va a cegar Con lo cual Solo te valdría para que te salga un Reza Kiri O te salga los famosos caracoles Con lo cual Yo no lo pondría ¿Vale? Si veis que os ocurre mucho esto de que os cieguen constantemente Que os salgan historias O que os salgan mucho los Reza Kiri Y queréis ponerlo Perfecto Pero yo de momento no lo pondría ¿De acuerdo? Lo dejaría para más adelante Por si nos sobrase algún punto Luego venimos por aquí a Otra mejora pasiva ¿Cómo no? Mejoras pasivas, gente Aquí Aquí hemos venido A mejoras pasivas Bueno, el caso es Refuerzos de Moira Moira ha reforjado las uniones de tu armadura Lo que te otorga una bonificación De un 5% de reducción del daño pasivo ¿Nos reduce daño? Le metemos entero Ya con esto conseguimos un 15% de reducción del daño Con lo cual está bastante bien ¿Vale? Entonces Pasamos a la siguiente línea Emoción de la cacería Cada vez que un Begemud es derrotado Obtienes un 1% de daño Esto está bien ¿Vale? Vas matando Begemud Esto al final será como un 1, 3, 5 A lo mejor un 5% más de daño Habría que verlo Pero bueno De momento la dejamos en stand-by Luego tenemos por aquí otra Pacto Recibes un 20% de daño adicional De los ataques Y luego obtienes una bonificación De pacto aleatoria Durante cada ronda O sea, es decir Durante el resto de rondas Como Que puede ser Salud Robo de vida Daño O velocidad de ataque Es aleatoria Pero claro Recibes un 20% más de daño adicional Entonces es como Vas a recibir mucho más daño Pero a cambio Puedes recibir algo Lo que pasa es que es muy aleatorio Porque claro Si te da un poquito más de salud Pues a lo mejor no te compensa Recibir un poco más de salud Y que te estén quitando bastante más ¿No? Ahí ya tener un poquito Vosotros si queréis jugar un poquito A la ruleta rusa ¿Eh? Pues ahí la podéis poner Y luego tenemos por aquí Precisión de Trotamundos El conocimiento de Seila Acerca de los Vegemundo más peligrosos Te han otorgado de forma pasiva Una bonificación de un 5% de daño hiriente En escaladas gélidas Y dices tú Ajá Escaladas gélidas Pero es que a mí las escaladas gélidas ¿Qué quieres que te diga? Pues no me interesan, ¿no? Yo estoy con la radiante A ver, que para escalada gélida viene muy bien Pero que es que estamos con la radiante Entonces aquí yo tengo mi duda, gente Si han podido equivocar Y que sea para esta escalada Pues en un futuro lo sabremos Porque de momento en principio Esto es para escaladas gélidas Con lo cual como para escaladas gélidas Pues ahí lo dejamos Entonces pasamos a lo siguiente Bueno, esto era Puntos de daño Esto lo vamos a dejar en stand-by Que seguramente luego lo rellenemos Vale, pasamos a otra pasiva, gente Sí, amigos Aquí es todo muy pasivo Wills Te ha entrenado en el arte de la fuerza Conmocionante Otorgándote una bonificación De un 5% de daño Aturdidor pasivo En cada golpe de escaladas relacionadas Muy importante Aquí no te pone escaladas radiante En el resto de escaladas Y te va especificando en cada una Pues escalada de fuego Escalada de tierra Escalada de tal Te va especificando cada una Aquí te dice escaladas relacionadas Relacionadas ¿Qué es? Que nos sirve para todas las escaladas Esto es un bonus en plan general Para todas las escaladas Nos estamos volviendo locos Daules Ya no hemos pasado todavía La fase de redactar bien Las descripciones Luego vendréis con parchecitos De no, hemos cambiado esto Para que se entienda mejor Bueno, con escaladas relacionadas Me imagino que será todas Pero bueno Dices Escucha Por el que dirán Hacemos un poquito de daño No hay pasivo aturdidor Que a ver Si vas con hojas encadenadas Pues a lo mejor Mucho mucho No te va a hacer Pero si vas con golpeador Martillo y cosas así Pues la verdad Que se tiene que notar bastante Otra mejora pasiva Gente Si amigos Hoy vamos de pasivitos Bueno Romper partes de Begemuth De la escalada correspondiente Ojo No radiante Correspondiente Tiene un 5% de probabilidad De otorgar el doble de recompensas Esto es como Pues a lo mejor te la llevas A lo mejor no Supongo que si lo subimos entero Nos dará un 15% de posibilidades Pero claro A lo mejor le rompes un al Y te dan dos Le rompen las dos alas Y te dan cuatro Que lo mismo Le rompen las dos alas Y te dan dos Puto Ya está Así que vamos a dejar El stand by todavía ¿Vale? Entonces ponemos por aquí Clase magistral de Kat Las armas que blandan Los aliados Te otorgan bonificaciones De 5% Espada Probabilidad de golpe crítico Martillo Daño aturdidor Hacha Daño infligido Pica Daño hiriente Hojas Encadenadas Velocidad de ataque Repetidores Daño aparte Y golpeadores Daño aéter Daño O sea Golpeadores de aéter Perdón Daño crítico ¿Qué significa esto? Esto significa que Si tus compañeros Llevan un tipo De arma Cual sea de las que hemos descrito Ahora mismo Te van a dar un 5% Del buffo que te marca Que te da ¿De acuerdo? Entonces Esto es interesante Si la vais a jugar Con más gente Si sois de los que os gusta jugar Solo Únicamente Solo Pues no os vale de nada Ahora Que vais a hacer alguna escalada Con más gente Esta amp Siempre viene bien Porque Os da un pequeño Buffo de lo que sea ¿Vale? Entonces yo le voy a poner ahí 3 puntitos Por el que dirán ¿De acuerdo? Porque Como jugaré mucho Con vosotros ahora Con el tema del gremi Y demás Pues a mi me interesa Entonces Y luego nos venimos por aquí Y por aquí ya tenemos Golpes de fortuna Otra mejora pasiva Que el misterioso conocimiento De Behemoth Compartido por Taman Fortunet Otorga una probabilidad De bonificación De un 5% De golpe crítico A ver Golpe crítico Siempre está bien Gente ¿Vale? Entonces Nos quedan 2 puntos Todavía nos quedan Por conseguir 5 más ¿De acuerdo? Entonces Yo ahora os voy a decir En esta línea En cual los pondría En esta ocasión Yo personalmente No pondría En ninguno de estos 3 Creo que Que no merece la pena Creo que en esta escalada No merece la pena Poner en un estado de 3 Opinión mía Luego si veis Las AM que os dan Y por ejemplo Yo que sé El invocador elemental Os mola Pues la podéis coger Aunque ya os digo Que invocador elemental A mi me la han llegado a dar Sin necesidad de tener esto Pero bueno Estamos hablando ya De otras historias Entonces explicamos Que esto da probabilidad de ataque Interesante Siempre muy interesante Y luego tenemos aquí Otra pasiva Que habéis visto Que aquí es todo Muy pasivito Tras la primera ronda Obtienes un Eidolon De evasión Cuyo poder aumenta Cuando esquivas ataques De Behemoth A ver Esto es Un Ya sabéis La típica bolita Que cogéis En las escaladas Y que va haciendo daño De vez en cuando Va haciendo daño ¿Vale? Yo he probado A tenerla a nivel 1 o 2 No me acuerdo ¿Vale? Con la build que hicimos He probado He probado tener Esteidolon Y quitaba 400 y pico Y yo no sé Si llegaba incluso A quitar 600 y algo Pero vamos a poner Una media 500 ¿Vale? 500 de daño Apartes Esto Subido a nivel 4 Y con una build De Que te sea fácil esquivar Te va a ayudar mucho Al tema de De hacer daño Apartes A los Behemoth Si que es cierto Que el cronoboro A lo mejor Es un poquito Más difícil El timear bien Los esquives Porque hace ataques Rápidos A veces no te lo esperas Otras veces le estás atacando Por un lateral Con lo cual no te va a dar Para esquivar Entonces a lo mejor Con el cronoboro Es un poquito más difícil El conseguir Hacer esquives Se consiguen Porque ya os lo he enseñado Que se consiguen y tal Pero es un poquito más complicado ¿Vale? Pero bueno Igualmente Aunque no esquivemos Y potenciemos esto Con los otros Con el cronoboro Concretamente Con los otros Behemoth Hasta llegar al cronoboro Nos viene bastante bien Y hace bastante daño Apartes Con lo cual Para quien necesite farmear Esto le viene muy bien ¿De acuerdo? Porque ataca constantemente Incluso tú al cronoboro No lo atacas Esto va a hacer Pum 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 Golpe 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 Y al final Quieras que no Te romperá algo Y luego tenemos por aquí Otra mejora pasiva Sin descanso Que dice que ya no consume Es aguante al sprintar Con el arma desenfundada A ver Está bien Es un detalle Es un detalle A tener en cuenta Pero yo Principalmente No se lo pondría ¿Vale? Porque realmente No corres tanto Detrás de este Behemoth No te mueves tanto Aunque él se mueve mucho Pero realmente Luego la distancia No son tantas Con lo cual Bueno Si ves que te falta mucho Estamina Pues le das un click Y ya está Pero Pero estamina Cuando vas corriendo No otra cosa Así que yo le daría Todo aquí Le daría todo aquí De acuerdo Yo en este caso Primero voy a potenciar Lo que es la parte de críticos En cuanto consiga Este punto más Acabaré con los críticos Seguramente le ponga Al ídolón Y si en caso Perdón De tener Más opciones De poner puntos Se lo añadiría A que cada vez Que el Behemoth Es derrotado Te dan Un porciento más de daño De acuerdo Que esta es bastante interesante Gente Yo no la he puesto Pero sinceramente Esta es bastante interesante Porque tener en cuenta Que al final y al cabo Matáis muchos Behemoth Y os sube mucho El porcentaje De acuerdo Con lo cual Se ve bastante interesante Si yo quisiera cambiar Alguna por esta Yo personalmente Que suelo jugar con Pica Hojas encadenadas Así lo más común Que juego Yo a lo mejor Le quitaría el daño Aturdidor Vale Quitaría el daño Aturdidor Se lo pondría aquí Para hacer mucho más daño Y a partir de ahí De hecho Lo vamos a hacer gente Mira lo vamos a hacer Le vamos a meter aquí Por si me da por llevar Tempestad Le vamos a meter Todo esto aquí Dijimos que esta Venía muy bien Por el hecho de la defensa Le vamos a meter Los tres aquí Le vamos a meter En daño No este no Aquí tampoco Le vamos a meter aquí Vale Probabilidad de otorgar Doble de recompensas Tampoco Vale Esta sí Porque me interesa Que me den un tanto porciento más Por las cosas que lleven los demás Probabilidad de golpe crítico Y ya os digo Lo siguiente que voy a hacer El siguiente punto Es aquí Y seguramente Los otros cuatro Que me queden Se los pongo aquí Y el daño aturdidor Yo personalmente Que no suelo usar Golpeadores Martillo Y cosas de esas Lo obvio Si me diese un día Por cambiar Y usar Golpeadores Y cosas de esas Pues le metería Aquí también Vale Y esto Es que es Jalada gel Y la gente No sé Creo que no compensa Pero bueno Luego ya cada uno Sabéis que tenéis Vuestras prioridades Tenéis Vuestras cosillas Hola Eric Perdona que no te conteste Pero es que andamos aquí Grabando Un saludo para Youtube Pero le pongo Saluda a Youtube Vale Mira Me viene muy bien gente Vamos a acabar con esto Porque Hay mucha gente Que no sabe usar el chat De acuerdo Os voy a explicar Barra invertida Esta barra invertida Una vez que estás en el chat Solo con poner la barra invertida Esto es un pequeño tip Rápido que os voy a dar a todos Vale Te salen todos Los Comandos Vale Todos los comandos Que tenéis para poder utilizar De acuerdo En este caso Para hablar Lo que sería por el gremio Habría que poner la G Que es la de Entrada en la sala del gremio De acuerdo Y le daríamos enviar Y a partir de aquí Pum Gremio De acuerdo En este caso Me la han mandado por privado Porque no está todavía No está en el gremio Vale Entonces me la han dado Por susurro Para mandar por susurro Fácil W Que es Whisper Vale De todas maneras Incluso no hace falta ni esto Abrís el chat Botón izquierdo Y le ponéis susurrar De acuerdo Y aquí ya Directamente le habléis a él Y le pondréis Hola Saluda A Youtube Vale Y luego si queréis volver A hablar normal Le ponéis O O sea A LL De acuerdo All Enviar Y ya hablaríais Al normal De acuerdo Ahí lo tenéis Entonces Dicho todo esto Queda bastante claro Bueno aquí el último Es el del torgadoro Que está cuando llego mi napia Y bueno Pues ya está Yo más o menos Esta es la combinación Que voy a mantener Voy a finalizar con esto Voy a añadir los idolons Y en la build Anterior que yo puse Lo que premie un poquito Es el tema de la velocidad Y el tema de que me premie Con la gente que juegue Porque por eso la quise grabar Con más gente Que de hecho si os fijáis En la última parte Cuando puse del cronoboro Cuando lo golpeaba con las alas Estaba yo solo Me faltaba incluso el buffo De más gente Con lo cual Está bastante bien la cosa Así que dicho esto Recordar que Si no habéis terminado De completar El pase Donde os daban Lo que viene a ser Todas las armaduras del cronoboro No os preocupéis Porque cuando lleguéis aquí Al nivel 25 Las vais a poder canjear De acuerdo Y os darán Todo de nuevo Así que Dicho esto No me entretengo más Me despido Y ya está Y me voy Adiós Chao